El Secretario de Salud, el Dr. Henry Terranova, informó a la comunidad que se amplió el plazo para las personas que quieran pertenecer al programa de Colombia Mayor. Más información la pueden adquirir en la Secretaría de Salud Municipal. El programa de Colombia Mayor en Santander de Clichao tiene una cobertura de más de 4.000 abuelos, tanto en la zona rural como urbana. Uno de los objetivos es ampliar este número de beneficiados. Por tal motivo, se extendió el plazo para que las personas de la tercera edad que quieran pertenecer al programa presenten los documentos y así queden vinculados a este. Plazo hasta el 14 del presente mes. Los abuelos, hombres mayores de 59 años y mujeres de 54 años, niveles 1 y 2 del CISBEN, deben de traer la fotocopia de la cédula y la copia de la carta del DNP o carta de apoyo. Estos documentos se deben presentar en la Secretaría de Salud del municipio, en donde serán recepcionados y así hacer la debida vinculación de las personas de la tercera edad al programa Colombia Mayor. El programa de adultos mayores, llamado en este momento Colombia Mayor, es un auxilio que le da el gobierno en los municipios a los adultos que no tienen ninguna clase de beneficio de pensión o que no están afiliados a ninguna EPS contributiva, ni por ellos ni por los hijos. El auxilio que otorga el gobierno es de 110 mil pesos cada dos meses y los documentos que se deben presentar para ser vinculado al programa son la cédula de ciudadanía y la carta de apoyo. Recuerde que el plazo es hasta el próximo 14 de junio.